Buenos días, queridos niños y niñas del séptimo de Básica. El día de hoy realizaremos una actividad grupal. Vamos a realizar, por favor, una revisión acerca del tema 5, ¿sí? El Ecuador y el neoliberalismo. Por favor, chicos, ¿alguien ha escuchado hablar acerca del neoliberalismo? Levante la manito, por favor. Recuerde que le registro la participación en la asistencia también, ¿no? Levante la manito, por favor. Dígame, Edson. Países como Argentina experimentaron una enorme devaluación monetaria durante las décadas de 1980 y 1920. Ya, pero estábamos hablando acerca del neoliberalismo. De pronto has escuchado esa palabrita neoliberal. Alejandro. Es un pensamiento largo y económico. Es un pensamiento... Largo y económico. Largo y económico, dice. Bueno, habría crisis en el país si los precios del petróleo se mantuvieran estables. ¿Qué me dice usted? No, no. 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 Pero argumenta su respuesta, por favor. Dígame, Naomi. Sí hubiese habido crisis, pero no del petróleo, de otras cosas como la economía o el gobierno o otras cosas. Ya, bueno, muy bien. ¿Qué me dice Isaac? Isaac, ¿crees que hubiera habido crisis si los precios del petróleo se mantuvieran estables? No, no porque el petróleo seguiría dando dinero para el Ecuador. Ya, mira, el pensar. Bueno, tenemos diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Vamos a ver, analizaremos el tema el día de hoy antes de realizar la actividad grupal. Bien, vamos a iniciar con el significado. ¿Qué es el neoliberalismo? Ya, me ayuda, por favor, con la lectura. Déjeme ver quién para poner en la actuación. Kerli, ayúdame, por favor, con la lectura. Ya le hice. Neoliberalismo, significado. Neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la plantea dentro del esquema capitalista. Dentro del esquema capitalista actual abajo principios más radicales, la palabra. Gracias, hasta ahí, mi vida. Gracias, mi vida. Siga, por favor. ¿Yosua? ¿Yosua? Continúe la lectura, por favor. ¿Yosua? Active su micrófono, mi vida. ¿Yosua? ¿Yosua? Vamos, chicos, tenemos que estar súper pendientes. Emily, ayúdeme, por favor, con la lectura. La palabra como tal es un neologismo formado por el elemento compositivo neo, que proviene del griego, y significa nuevo, el sustantivo del latín liberalismo, y el sufijo relativo a doctrina o sistema isimo. ¿Qué significa neoliberalismo? ¿Qué significa neoliberalismo? ¿Qué? ¿Qué me dice Isaac? Edson? Se me es muy difícil verle cuando comparto pantalla, así que puede activar el micrófono de forma ordenada, por favor. ¿Qué significa neoliberalismo? Sistema o nueva doctrina. Excelente, es un nuevo sistema, nueva doctrina, ¿no es cierto? Por lo general, basado en la parte económica. Aquí en la imagen, he compartido este dibujito, ¿no es cierto? No sé si usted me podría comentar qué es lo que ve en la gráfica. ¿Qué puede observar usted en la gráfica? Listo, siga Nicolás, ¿qué vemos en la imagen? Bueno, estoy viendo en la imagen que hay, es un presidente, apoderándose del mundo. Ya, bueno, muy bien, ¿qué me dice Dani? Yo veo egoísmo. Egoísmo, me dice chévere, muy bien, vamos a ver qué me dice María Fernanda. ¿Por qué hay un político como no es el mundo y están lanzando migajas a lo que es las poquitas personas? Al pueblo, ¿no es cierto? Y de hecho el pueblo es mayor, ¿no es cierto? Vamos a ver, excelente. La crisis del neoliberalismo en el Ecuador aumentó, ¿sí? En cuanto a lo que es las migraciones al exterior, la pérdida de la soberanía monetaria a finales de los 90. Vamos a tomar en cuenta una de las características del neoliberalismo. Ayúdenme a leer, por favor, María Paz. Según el escritor Fernando Salas Falcón. Defienden un mercado altamente competitivo. Gracias, mi vida. Siga, Tiffany. ¿Aceptan la intervención del Estado en la economía como árbitro o promovedor de la libre competencia? Gracias. Siga, Victoria. Se oponen al acaparamiento y a la especulación. Ya, perfecto. Siga, Joshua. Gracias. A ver, Joshua, por favor, ten la bondad de poner atención a la clase. ¿Listo? Emilio, siga. Porque tengo el internet mal. Siga, Emilio. Se oponen a la formación de monopolios y oligopolios. Listo, gracias. Siga, por favor, Gaby. Gaby. Se oponen a la formación... Se oponen a la fijación... ...complusiva de salarios por el Estado. Gracias. Gracias. Siga, Leonel. Rechazan la regulación de presión por el Estado. Ya que deben fijarse en base a la relación oferta-demanda. Excelente, gracias. Siga, Thaís. Se oponen a la creación compulsiva y de empleo. Perfecto. Sigo, Juan Pablo. Se oponen al gasto público burrocrático. Perfecto. Siga, Baira. Defienden el libre comercio internacional. Muy bien. Siga, por favor, Sofía. Defienden la libertad de contracciones del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entre 1973 y 1975 se produjo una depresión económica mundial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la década de... En esa década que menciono, a mediados del siglo XX, la deuda externa creció. ¿Ya? Gran Bretaña y Estados Unidos, liderando las grandes potencias mundiales, se declararon en mora, ¿no? Hubo crisis mundial en ese entonces. Lo que afectó, obviamente, a Latinoamérica y, por supuesto, al Ecuador. En este momento, mis queridos niños, niñas, vamos a continuar con una actividad grupal. Y posterior a eso, nosotros continuaremos. ¿Me ayuda, por favor, con este pequeño fragmento que realizaremos entre todos en este momento? Ayúdeme, por favor, Pamela. Algunos proyectos neoliberales que se dieron aquí en el Ecuador, ¿no? Peligro. Pero no los caminamos. A raíz de la muerte de Jaime Roldoza Aguilera y las presidencias en adelante, muchos proyectos que se llevaron a cabo eran de índole educativo financiados por bancos. Parece que está fallando el internet. No hay problema. Desde los años 80, a raíz de la muerte de Jaime Roldoza Aguilera y las presidencias en adelante, muchos proyectos que se llevaron a cabo eran de índole educativo financiados por bancos. Las millonarias inversiones, en este caso de 273 millones a nivel mundial, dan evidencia de la constante dependencia de los ministros para llevar a cabo sus proyectos y talleres. Inclusive llegaron a auspiciar talleres y seminarios secundarios. La reforma curricular de los años 94 y 96, presidencia de Sixto Durán Valle y Abdalá Bucarán, no constaba en la planificación de los proyectos a esa fecha en ejecución, pero no se hubiera podido implementar de no contar con los auspicios y aportes del Banco Mundial, como del BID. Vamos a llegar hasta aquí y vamos a realizar un trabajo grupal. ¿Qué es lo que usted va a hacer? En base al tema 5, por favor, el Ecuador y el neoliberalismo, dividiremos la clase en dos grupos. Cada grupo va a… ya realizaron la lectura anticipadamente, ¿no? Cada grupo va a escribir cinco preguntas para el grupo contrario, ¿ya? Estas preguntas obviamente usted debe redactarlas junto con las respuestas, ¿no? Y en el grupo, dentro del grupo van a compartir sus ideas sobre las preguntas y escoger las cinco mejores para poder realizar al otro grupo. Bien, les voy a dividir en ese momento, por favor. Usted seleccione al grupo que desea ir. ...del modelo de industrialización que había dinamizado la economía desde mediados del siglo XX. Juan Pablo Ángel, en el cuaderno, en el cuaderno, ¿listo? Siga trabajando, chicos. Entre 1979 y 1980, las exportaciones se redujeron. ¿Cuál fue? ¿Quién? No, no escucho muy bien. Listo, chicos, continuamos el trabajo en la hora de texto. Chao, chao, chicos. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, chao.